Muy buenas gente de cultura nipona, azteca, charrua, etc. Seré breve en este comunicado. Neos Kike, Kike 4 Play y Pura Chilena. Son la misma persona. Somos Anonymous, somos Legión. Fin del comunicado. Muy buenas mi gente de Cultura Viral. A petición de ustedes hoy les traigo el top 7 de las veces que el príncipe Vegeta supuestamente nos vendió humo. Porque si, muchos de ustedes me han dicho en la caja de comentarios que Gohan no es el único personaje que Dragon Ball que nos ha vendido humo. Imposible. Claro que no, resulta que a lo largo de toda la franquicia de Dragon Ball, el vegetal con patas es un referente al momento de ilusionarnos con grandes discursos, grandes combates, pero valiendo harta gabardina al momento de la verdad. Así que sean bienvenidos a este conteo. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse. Dado que es 51% de personas que ven mis videos no están suscritas y eso es muchísisísima gente. Así que dale papo y suscríbete que es completamente gratis. Así nos ayudarás a llegar a la meta al millón de suscriptores más pronto a lo que creen. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que los subo casi diario. Dicho lo cual, le ven su Kike. Vamos a comenzar. Número 7. Vegeta vs Frost. Empezamos este conteo bastante suavezón, ya que para el torneo de los dioses de la destrucción de Bills y de Champa, el gemelo de Freezer, Frost, venía de ser descalificado por hacer trampa en el combate contra Goku y contra Piccolo. Sin embargo, Vegeta, tal canchero como el que no quiero nombrar, dice que solicita que no lo descalifiquen, dice que se iba a vengar de esa sabandija, dice que le iba a dar una sabrosa paliza. Pero sorpresa, al siguiente capítulo ni hubo paliza, ni venganza, ni mucho menos un combate épico. Sino que Vegeta cogió, se transforma en Super Tallarín y lo derrota de un solo golpe. Ahora, algunos argumentarán que Vegeta no vendió humo, ya que al fin y al cabo derrotó a Frost. Pero yo discrepo, ya que la empresa del gato nos vendió un combate épico para el siguiente capítulo. Un tú a tú bastante prometedor, pero cuando llega el capítulo, el combate no dura más de un mísero minuto. Que por favor, para eso mejor dejemos que Piccolo siga avanzando en el torneo. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Y si eso no es vender humo, pues no sé qué es. Número 7 de este conteo. Número 6. Vegeta vs Hit. Y sí, seguimos en el torneo de Champa. Una vez más, la empresa del gato, por medio de Vegeta, pobre víctima, dice que venía un combate épico, dice que iba a ser el prota de esta saga. ¿Y qué pasó? Pues fue derrotado sin pena ni gloria. No solo que sería derrotado, sino que sería humillado por el sicario de cabeza peculiar. O sea, Vegeta ni siquiera descubrió el punto débil de Hit, algo que Goku logró en menos de un minuto. Lo cual para mí es una humillación al personaje, dado que por obvias razones, Vegeta es más analítico que Goku. Al menos en el manga le dieron una justificación a la derrota de Vegeta. Ya que según se dice, el dios azul consume demasiada energía al momento de activarlo. Y como Vegeta lo activó por segunda vez, pues sencillamente sus poderes se redujeron a más de la mitad. Y por ende, perdió con mucha facilidad contra el sicario de cabeza peculiar. ¿Entienden? Pero el anime no se tomó la molestia de explicarnos el por qué perdió Vegeta. Uno debe asumir que se cansó, o que era muy débil. Palabras más, palabras menos, considero su derrota como una de las tantas veces que Vegeta nos vendió humo. Aunque bien podríamos echarle la culpa a la empresa del gato. Número 5. Vegeta vs Golden Freezer Técnicamente hablando, entramos al terreno de Dragon Ball Z. Dado que la primera batalla entre Vegeta, dice azul, y Golden Freezer, se dio en la película de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Cuál sea el caso, lo cierto es que para Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, Toriyama declaró que para la siguiente película, esperaba que Vegeta sea el protagonista, que dice que derrotara al siguiente villano, y que pasó al final. Pues Golden Freezer sería derrotado por el canchero número uno de este universo y del otro, el Kokun. Quien una vez más hace chic chic para las chicas y derrota al malo, quitándole la gloria al príncipe Saiyajin. ¡Ese sucio y traidor bastardo! Con esto creo que queda de más que demostrado que el desprecio del personaje no solo viene de Toriyama, sino de la misma empresa del gato. Y a esta escena la considero más grave que los puestos anteriores, dado que el mismo Toriyama fue quien nos vendió humo utilizando al personaje de Vegeta. El número 5 de este conteo. Número 4. Vegeta vs Black Retomamos a Dragon Ball Super y es que muchos recordarán el primer combate de Vegeta vs Black. Una vez más, Vegeta dice que es Super Saiyajin azul, dice que acabaría con Black, dice que el príncipe Saiyajin. ¿Y qué pasó al final? Pues sería penetrado por el Kokun oscuro. Literalmente le dio una penetrada oscura, que si bien más tarde tendría su revancha, pero en esta escena vemos como una vez más, esta postura de yo soy Super Vegeta le traería mala suerte al personaje, ya que siempre termina perdiendo. Analizando más detenidamente este combate, es bastante insólito que Vegeta sea penetrado con suma facilidad. Se ha demostrado que el Super Saiyajin Rosé es la contraparte maligna del dios azul, por lo que a mi consideración el combate debió ser mucho más parejo, pero no, al igual que con el sicario de cabeza peculiar, Vegeta será usado como saco de boxeo para que se luzca el villano de turno. Así pues, dando paso al héroe de las chicas con su chichic para todo el mundo. Es por eso, y por la maldición del Super Vegeta, que lo considero como las veces que Vegeta nos vendió harto humo. El número 4 de este contexto. Número 3, Vegeta vs Rikun. Aquí entramos al terreno pantanoso, y es que en honor a la verdad, Vegeta vs Rikun es uno de los combates más brutales y épicos que tiene la franquicia. La animación, calidad de dibujo y banda sonora es de 10. Sin embargo, esta escena literalmente sería la escena donde Vegeta nos levanta mucho pero mucho humo. O sea, solo miren esas explosiones, esas ráfagas de ki y esas técnicas, pero a la hora de la verdad, poco y nada le hicieron al gorila de Rikun, quien se lo bailó bien sabroso al príncipe Saiyajin. Lo triste del asunto es que más tarde aparecería nada más y nada menos que el más canchero del universo, quien una vez más haría chic chic para las chicas y derrota al malo. Y estos señores, para mí es una humillación y un desprecio al personaje. O sea, Vegeta literalmente se partió el culo con Rikun y no le hizo nada, pero llega el Kokun, dizque con un entrenamiento bajo gravedad de 100 y ya es super que hiper que mega poderoso y lo derrota de un solo golpe. Obviando que Vegeta también venía de recibir un par de Senkai. La vida no es justa, ¿verdad? En fin, considero esta escena como el tercer lugar por el simple hecho de que utilizaron una vez más a Vegeta para vendernos la idea de que Rikun era super que hiper mega poderoso, pero a la hora de la verdad no era la gran cosa. Y sí, soy consciente de que Goku lo atacó cuando éste tenía la defensa baja, pero vamos, eso también lo pudo hacer Vegeta. Número 2, Vegeta es humillado por Freezer. Esta escena casi se lleva al primer lugar, pero la considero menos grave porque la escena sí lo demanda. Es decir, en la batalla de Namekusein, Freezer humilló a Vegeta a tal punto de hacerlo llorar de impotencia. O sea, llorar. Eso en la raza Saiyajin es sencillamente devastador, es sencillamente brutal. Peor aún, perder el espíritu de lucha sabiendo que a esta raza le fascina pelear. O sea, les encanta más que hacer el delicioso. Vaya mono más pervertido. Y eso fue completamente devastador para el personaje de Vegeta. Y ciertamente es una situación bastante inusual. Y de hecho, me hace pensar de que este puesto no debería estar aquí. Pero como dice el título del video, este es un top 7 de las veces que Vegeta nos vendió humo. Y técnicamente hablando, el personaje sí que nos vendió humo en esta escena. Ya que dice que había incrementado sus poderes, dice que no es Senkai, dice que se había convertido en el Super Saiyan legendario, pero al final sería derrotado sin pena ni gloria. Hasta sería asesinado. Y es por eso que está, al menos para mí, como el segundo lugar de este conteo. Aunque su posición puede ser debatible. Pero tengan en cuenta que Vegeta también nos vendió humo en su batalla con Sarbón. Así que ya me dirán ustedes, ¿cuál pondrían en este lugar? Vegeta vs Freezer o Vegeta vs Sarbón. Número 1, Vegeta vs Cell. Efectivi Wonder, mis chavos. Esta sería la ocasión en que Vegeta nos vendería harto, pero harto humo. Y de hecho fue el inicio de la maldición del Super Vegeta. Como pocas veces se ha visto en la franquicia, Vegeta sería el Super Canchero contra la segunda forma de Cell. Llegó a cancherear tanto que dejó que este monstruo evolucione a su forma perfecta. ¿Para qué? Pues para después valer harta verdolaga. Literalmente, ya que el combate no es tan decente que digamos, solo levantaron bastante humo. Por ahí el resplandor final fue super épico, pero al final poco y nada le hizo a Cell en su forma perfecta. Quien sí se lo bailó bien sabroso y todavía le quedaría energías para bailarse bien sabroso a su hijo Trunks. Sencillamente, para mí, una de las mayores canchereadas de Vegeta y en las que más vergueta valió. Y por eso y más se queda con el primer lugar o la medalla de oro de este conteo de la infamia. Así que nada chicos, ese ha sido el video por esta ocasión. Cuéntanos, ¿qué otras escenas recuerdan que Vegeta nos haya vendido humo? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. No me quiero hoy señores, está recientemente mandando un fraterno y caloroso saludo a los Super Saiyan, Jers Galáctico, Half Uriel888, Miguel Alberto Incapié, Blackhawk Fajores Jorjito, Samuel Profesional y Dragon Boleros. A los Super Saiyan Fase 2, Goku Diz Azul, Jorge G y L Yenet. Y a los dioses, Daniel Herrera Sánchez, Giovanni Santiago, Ángel Gabil Cabrera, Kurosaki Pipe, Lennox Músico, Joel 12 más 1, Príncipe Saiyan, Maxi Domínguez, Facu Amarilla, Erog, Lautaro Arce, Simón Castro, Nick Piro Gigi, Joaquín Cáceres, Chris y Lionel Sebastián Gnamicase por apoyar el trabajo que hacemos aquí. Y si tú también quieres apoyar el bonito canal de aparecer en uno de mis videos, te invito a que le des al botón de unirse para que te informes de todos los beneficios de formar parte de esta familia. Por lo demás, ya saben que si les gustó el video, se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul, suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball. Sígueme en Instagram que me cerraron el Facebook y en Twitter para un contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima. Pura esquique. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé!